El enemigo está enviando un helicóptero de combate alienígena a este sector. Infantería enemiga en los invernaderos. Avanzad y cubríos. El enemigo ha mejorado su radar. Recaución. Hay tropas enemigas por toda la cara norte. El enemigo está enviando un helicóptero de combate alienígena. El enemigo está enviando un helicóptero de combate alienígena. El enemigo está enviando el enemigo de combate alienígena. El enemigo está enviando un helicóptero de combate alienígenas. Subida a posición elevada. Hay actividad enemiga en la cara norte. ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! Queremos ser prácticos ¡Tiene tenemos uno más! Colocate artificial el radar. Tened cuidado. ¡Hala machicoso! ¡Hombre abatido! Objetivos en 2 y me va de 2. El acerrador está rendido. Recargando. Desaparezo. Sij. ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡Estoy recargando! ¡Dice! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! El resultado no ha sido bueno. No importa. Concentraos en la próxima misión. ¡Suscríbete al canal!